Inhaladores con espaciadores. El inhalador es la vía más común de recibir medicina para el asma. Para lograr que la medicina llegue a los pulmones, usted necesita usar un espaciador. Si no lo usa, solo un tercio de la medicina llegará a los pulmones. El resto se queda en la boca, garganta o estómago. Ahora demostraremos el uso apropiado del inhalador con un espaciador. Los niños grandes usarán el inhalador y espaciador con una boquilla. Paso 1. Prepare el inhalador antes de usarlo, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Paso 2. Párese o siéntese derecho. Paso 3. Quite la tapa y agite el inhalador. Paso 4. Inserte el inhalador al extremo del espaciador. El uso del inhalador con espaciador y cámara de retención es la mejor manera de lograr que la medicina llegue a los pulmones, donde se necesita. Paso 5. Exhale para vaciar los pulmones. Paso 6. Coloque la boquilla con el espaciador en su boca. Presione el inhalador e inhale lenta y profundamente. Aguante la respiración por 5 a 10 segundos. Después exhale. Paso 7. Agite el inhalador antes de cada aplicación o dosis. Si le han ordenado más de una dosis, espere entre 30 segundos a un minuto entre cada una. Paso 8. Enjuáguese la boca después de usar cualquier medicina inhalada con esteroides. Usted debe limpiar su espaciador una vez por semana. Separe las piezas y sumérjalas en agua tibia jabonosa por 15 minutos. Enjuague las piezas con agua limpia y permita que se sequen al aire antes de juntarlas de nuevo. Nunca trate de limpiar el interior del espaciador. Este tiene un revestimiento especial que ayuda a que la medicina llegue a los pulmones. Si tiene preguntas, por favor consulte a su proveedor de servicios médicos. Para mayor información visite choa.org-asma.